Muy buenas, aquí continúo con un nuevo vídeo con las mejores configuraciones de las armas de Call of Duty, tanto para el multijugador como DMZ o Warzone. Voy con un rifle de asalto que no es muy popular, no es de los más usados, el Latchman 556, que tiene una cadencia bastante interesante para ser un rifle de asalto, y sobre todo un retroceso que lo vamos a ver aquí en el campo de tiro, que es muy manejable, es de los retrocesos que yo llamo buenos, porque si apuntas y disparas, ahora no voy a hacer retrocesos ni nada por el estilo, vemos que es totalmente recto, de abajo a arriba, con lo que si apuntas bien al pecho, más o menos por esa zona, en 4 o 5 balas tienes un headshot, como digo es lo que a mí me gusta llamar retroceso útil o bueno, y si habéis visto mis vídeos anteriores sabréis que suelo hacer al menos dos configuraciones por arma, una más equilibrada, otra más radical, esta sería la equilibrada, sobre todo me interesaba aumentarle la precisión y el retroceso, tampoco he querido perder excesivo manejo, porque es un rifle de que ahí le cuesta más, en el tema de movilidad manejo, no es un arma para ir corriendo por el mapa constantemente, y menos si la rebajas en ese aspecto, aquí tenéis los 5 accesorios que le he puesto, y evidentemente están ajustados, pero esto ya es cosa de cada uno, que trastea aquí un poquito a su gusto, no es que te vaya a dar un ensalto enorme, pero bueno, siempre puedes modificar el arma más a tu gusto, subirle un poco más el manejo, retroceso, lo que quieras. Si la anterior es una propuesta más o menos equilibrada, esta es totalmente radical, es una de las más radicales que puedo hacer en un arma, en este juego, es cierto que pierdo un poquito de movilidad y sobre todo manejo, pero fijaros que mejorando algo el retroceso y el daño, respetando la cadencia, aumentamos mucho el alcance, pero sobre todo el tema de la precisión lo llevamos casi al límite, he aprovechado que el retroceso es bastante asumible, para ponerle una mira telescópica, bueno, aquí lo tenemos, fijaros que la mira se nota el retroceso, pero tampoco es excesivamente, incluso podemos buscar la cabeza directamente, como veis, pura precisión. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte, no quiero hacer vídeos muy largos con las configuraciones, espero que os hayan gustado los accesorios, podéis probarlos tal cual o irlos cambiando uno a uno, a ver qué os parece. Espero que os haya gustado el vídeo y nos veremos en el siguiente con el STB556.